Los cerros del norte hicieron hablarte, hicieron decirte que olía la sangre aquellos soldados que no eran valientes, eran traidores hijos de la muerte el monte angustiado lloró aquel lamento y el sol esa tarde se fue sin consuelo y en el horizonte asoma el infierno, regla de sus hombres armado dinero para convidarte que fueras su aliado, que juntos irían por uno ganado y otra patriada fue el gronco vendría, bajo ese tiempo lanzaron las tías y entonces marcharon, luego no sabía el macabro objeto de aquella mentira a la impulsijada que nunca saldría y a veces se puede que la historia olvida por ser una raza que a nada temía, te arrumas tu suelo y aunque no lo digas yo te oro y te nombro y mi alma daría un moridoro que embosca la ira para hacer justicia, para hacer justicia, un moridoro que embosca la ira pausa pausa pausa